Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, José Salazar, denunció que la salud pública en el Estado Bolívar está en colapso. La realidad de la salud en el Estado Bolívar es lamentable para todos los ciudadanos. La salud pública en el Estado Bolívar está totalmente deteriorada, comenzando por las instalaciones sanitarias y hospitalarias, como es el caso del Hospital Pediátrico Menca de León, que hace más de cuatro años está cerrado, que al inicio de la gestión del gobernador saliente del Estado Bolívar, Justo Noguera, fue clausurado para hacer unas reparaciones menores, pues estas reparaciones nunca se hicieron y se quedó la comunidad guayacitana y básicamente la comunidad también de los alrededores del Estado Bolívar, del sur, del Estado Monaga, del Estado del Tamacuro, que son también usuarios de este servicio. Los niños quedaron sin la atención de un hospital motivado a que dentro de este régimen realmente no hay la sensibilidad para atender este grave problema. El parlamentario señaló que el régimen gasta los recursos en armas y show, mientras los ciudadanos pasan penurias. Es noticia.